Quiero que me entiendan Hay quienes escriben con tinta sobre la guerra Pero no se olviden que está sembrada la tierra De soldados que mueren y la escriben con sangre Y que en río para la negra los niños mueren de hambre Para el que explota cada gota de sudor es una moneda Para el que explota el hombre es un animal Y lo mismo que a un buey lo hace trabajar Y lo mismo que a un buey lo quiere matar Quiero que me escuchen Quiero que me entiendan Que mi canto no se pierda Espero que luches En la vida hay siempre por quien luchar Hay niños descalzos que muertos de hambre están Hay que luchar para construir una nueva sociedad Quiero que me entiendan Quiero que me escuchen Que mi canto no se pierda Espero que luches Espero que luches Espero que luches Espero que luches Gracias por ver el video